El presunto asesino de Sergio Novello Rosado, excontralor del ayuntamiento de Campeche, podría quedar en libertad por culpa del gobierno de Laira Sanzores y el Poder Judicial, quienes filtraron un video de su declaración violando así el debido proceso. Ayer, antes de que el exalcalde de Liceo N. realizara una transmisión en vivo desmintiendo las acusaciones en su contra, lanzadas por el sobrino de la gobernadora Gerardo Sánchez Sanzores, seso loco, medios afines al gobierno de Sanzores San Román lanzaron una campaña para tratar de incriminar al excedil en el homicidio de Novello Rosado quien se desempeñara como contralor en el gobierno de Liceo N. Quienes interrogaban al imputado intentaron hacerle declarar que el exalcalde la había pagado para que lo matara, situación que fue rechazada por el declarante al enfatizar, me reservo el derecho a responder. Bien, en este sentido le cedo el último salvo, señor Sanzores. Solo quiero declarar que soy totalmente nuevo responsable de los hechos, lo que pierde la vida del señor Sergio y que la persona que me pagó para privar de la vida del señor Sergio se llama Elitio Carrasco. Señor, usted rindió una entrevista ante el Ministerio Público, ¿verdad? Sí, así es. En esta entrevista quedaron sentados su nombre y también su firma, ¿cierto? Sí. Esa entrevista usted la rindió el día 7 de agosto del año 2022, ¿verdad? Sí. En esa entrevista usted dijo que el señor Elitio es quien le pagó para que usted privara de la vida del señor Sergio Novelo, ¿cierto? Sí es. Le voy a pedir que vea lo que está subrayado con el color verde en el que se observa un nombre. La noche de ayer lunes, el exalcalde de Campeche, Eliseo N., realizó una transmisión en vivo en la que desmintió al sobrino de Laira Sanzores, Gerardo Sánchez Sanzores Sesoloco, quien lo señaló como el autor intelectual del atentado contra la morenista Yamile Moguelo y su esposo, además de acusarlo de otros crímenes. El exedil anunció que ya interpuso una demanda contra Gerardo Sánchez Sanzores y que llegará hasta las últimas consecuencias para limpiar su nombre y pidió una indemnización de 100 millones de pesos, misma que peleará, para donarlo al pueblo de Campeche y resarcir en algo todo lo robado por el gobierno de Laira Sanzores San Román y toda la familia Sanzores desde hace décadas. Y quiero que piensen muy bien, señores, creo que ya llegó el momento de que empiecen a analizar una a una las mentiras que han ido diciendo todos estos personajes que hoy son parte de los tres poderes en nuestro Estado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo y como el Judicial. Resulta que el sobrino de Laira Sanzores, que me odia a muerte porque cuando era diputado utilicé la tribuna del Congreso para denunciar a su padre y los fraudes que habían hecho durante años con una colonia o con ciudadanos de una colonia que antiguamente se denominaba El Mirador. Usé la tribuna, lo denuncié, él era muy cercano a Alejandro Moreno en ese momento y desde que me bajé de esa tribuna me empezaron a llegar amenazas, etcétera, etcétera. Yo no le tengo miedo a ese señor, ni mucho menos, me da risa. El sesoloco le dicen. Bueno, pues este personaje luego se molesta mucho porque durante mi campaña dije una gran verdad que hoy ya los campechanos deben de empezar a entender y a darse cuenta que lo que dije era la verdad. Su esposa, América Sar, que fue la secretaria de Finanzas de Alito, evidente y necesariamente está relacionada con cualquier fraude que se haya hecho durante esa administración y por eso los ataques contra el exgobernador van en el sentido de que los PACs y que el cirujano y que la casa y que bla, 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 pero no tocan ni con el pétalo de una flor la administración porque la principal responsable del mal manejo financiero que hubiera habido es la secretaria de Finanzas, la esposa de este señor, el sesoloco, sobrina de Laida Sanzores y lo dije durante mi campaña. Aquí les dejo el video. Y es importante que los campechanos sepan que Laida, si quisiera tomar repercusiones legales en contra de Alejandro Moreno, primero tendría que meter a la cárcel a su propia sobrina, a América Sar, la esposa de su sobrino, Gerardo Sánchez, su actual coordinador de campaña. Y bueno, pues eso también les ha dolido hasta el alma y esa es la razón por la cual este sujeto que no está bien evidentemente informado y que pues también tiene ahí una frustración por haber querido ser actor famoso y no haber podido serlo. Sale a hacer una actuación ante las cámaras en carácter de ser sobrino de Laida, después de la presentación del informe de Laida en el Congreso, a decir prácticamente que yo soy un terrorista y que yo estoy relacionado o que soy el actor intelectual. Prácticamente eso fue lo que dijo de todos los acontecimientos que han ocurrido últimamente lamentables. Eso pues ya es algo muy grave, es algo que yo no puedo dejar pasar, es algo que legalmente tenemos que combatir. Yo no puedo permitir un descrédito de esa manera hacia mi familia, hacia mi persona y como cualquier persona, de repente buscando a tu amigo, googleando, te encuentras este tipo de notas donde te llaman terrorista, donde te llaman asesino serial, mis amigos en Oxford, mis maestros, bueno y toda la gente que conozco y no solo yo, mi madre, mis hermanas, mis hijas, mi hijo, todo ese daño moral, pues no lo podemos dejar pasar así por así. Les quiero comentar que mi representante legal el día viernes presentó esta denuncia en contra de Gerardo Sánchez Sanzores, sobrino de Laida Sanzores, por las irresponsables declaraciones que hizo, donde afecta muchísimo mi prestigio y con las que quiere seguir engañando al pueblo de Campeche y le estoy pidiendo nada más y nada menos que la suma de reparación del daño de 100 millones de pesos. Señores campechanos, yo esos 100 millones de pesos lo voy a pelear con todo y lo voy a pelear con todo, no para mí, porque gracias a Dios yo durante mi vida empresarial he hecho un patrimonio en el que financieramente mi familia y yo tenemos un buen respaldo y sigo trabajando y lo sigo creciendo de la manera correcta a través de la iniciativa privada. Pero estos 100 millones, señores, estos 100 millones, yo me comprometo con ustedes y como siempre me he comprometido y he cumplido estos 100 millones de pesos, lo voy a donar al Estado de Campeche para ayudar en las necesidades que tengan. Se lo voy a retribuir al pueblo de Campeche por un poco de la cantidad de dinero que se han robado las familias Sanzores desde el padre hasta las generaciones actuales de nuestro Estado, ya sea para ayudar a las personas con cáncer, a los niños con cáncer, para equipar los centros de salud, las casas de salud. Lo voy a luchar. Sabemos que en Campeche, pues Renato está totalmente coludido con el gobierno, así que no va a prosperar, pero habrán otras instancias en donde el delito es claro y no podrán dejarlo impune. Y tras 13 días desaparecida, la gobernadora Laira Sanzores San Román también reapareció ayer lunes a través de un video en redes sociales, coincidentemente justo a la misma hora en que el exalcalde Eliseo N. ofreció un mensaje en vivo para desmentir los señalamientos a su contra, vertidos por parte del fiscal Renato Sales y el sobrino de la gobernadora Gerardo Sánchez Sanzores. En un mensaje dirigido a quien ella denomina el de las mil máscaras y el padre de los simuladores, Laira Sanzores lo maldice y lo llama cobarde, además de acusarlo al estar detrás del homicidio de al menos tres personas y del atentado a Yamile Moguel y su esposo. Viernes Negro. No nos confundamos. El acto criminal contra Yamile Moguel y Rafael Maldonado no es un delito común. No es una vendetta de bandas como quieren hacernos creer los allegados. Tampoco es un problema de seguridad. Es el crimen político más grave que se ha cometido en la historia del Campeche reciente. Y en el génesis de este lamentable y doloroso atentado está la obsesión de un hombre por apoderarse de recursos y poder. Solo para eso vives ese Viernes Negro. Tú, el de las mil máscaras, que te manchas con sangre las manos. Tú, el que te arrastras por peñascos y convives en pantanos de homicidas. No pudiste más y se desbordaron tu ira, tu sed de venganza y derramaste fuego contra una pareja de jóvenes honestos. Padre de los simuladores. Te burlas, expresas tu condolencia acompañado de tu comparsa de lagrimitas, siempre haciéndose las víctimas. Cuando todos saben que fuiste tú quien mandaste a jalar el gatillo. Que eres tú el actor intelectual de este siniestro atentado. Yamile fue presidenta de Movimiento Ciudadano durante la pasada campaña electoral al gobierno de Campeche. Las relaciones se deterioraron por tu obsesión por controlar la vida de todos. Ella, joven valiente, denunció evidentes actos de corrupción y amenazas de muerte. Y el primero de marzo entraron a su casa como advertencia de lo que venía. Yamile ingresó a las filas de Morena y nunca dejó de trabajar en las comunidades. Un golpe a tu ego, ver cómo ella iba ganando adeptos mientras tu proyecto se pierde entre la basura y los baches de esta ciudad. El viernes pasado, a Yamile y a su pareja Rafael los intentaron asesinar los dos sicarios que enviaste, mismos que ya han sido identificados. Los mandaste a matar, cobarde, maldito cobarde. Los mandaste a matar. A este atentado precede un pasado de tragedias. No son casualidad los asesinatos de personas muy allegadas que estaban dispuestos a declarar. En un año y medio han sido asesinados Manuel Peña, el operador político. Tres meses después, el sicario que lo aniquiló. Luego el contralor Sergio Novello, cuando dijo públicamente que habían falsificado su firma. El sicario que fue contratado para matarlo, logramos detenerlo y está en la cárcel. Los campechanos nos sentimos indignados. Este atentado contra dos jóvenes de 30 años es un regreso al pasado que no debemos permitir jamás. Basta ya de pervertir a jóvenes que viven en colonias humildes para llevarlos a tu madriguera. En lugar de darles un libro, les pones un arma en la mano, cancelándoles la oportunidad del futuro que ellos merecen. Has violado los códigos de nuestro pueblo pacífico y los dictados de la ley. Actuaremos con firmeza y legalidad. No se pueden resolver las diferencias políticas a balazos. No vamos a proteger a delincuentes. No quedarás impune. Tu celda está lista. Está lista, maldito. Maldito cobarde.